Hola a todos, mi nombre es Carlos Zavalle y esta es una nueva columna extraída del programa radial La Cultura del Payaso para ¿De qué Depende? Programa en Otros Nosotros Radio desde Miramar de Ancenusa, Córdoba. Como personas solemos acreditarles hechos reveladores a ciertos artistas. Me estoy refiriendo a quienes con sus obras de una u otra forma dejaron testimonios reveladores de una época y que por cuestiones del destino o de vaya a saber por qué motivos, estos testimonios siguen alertándonos y a pesar del transcurso del tiempo aumentan su valor testimonial. Podría entonces citarle como ejemplo y solo para marcarles algunos de los tantos hechos a los que me estoy refiriendo hoy en esta columna cuando hablo de artistas iluminados a los escritores como Julio Verne anticipándose con sus utopías que con el pasar de los años se convertirían en realidades. O los proyectos inconcebibles en su tiempo allá hacia finales de 1400 cuando Leonardo da Vinci imaginó tantas máquinas hoy materializadas. Recordemos la icónica película de Fritz Lang del año 1927 llamada Metrópolis que vista años atrás nos parecían escenas imposibles de vivir fuera de esa ficción y que además está a explicar la actualidad que han cobrado. Artistas como la escritora Mary Shealy, ¿la recuerdan? La escritora que creó Frankenstein que con su novela titulada El último hombre en el año 1826 narra la historia de un mundo futurista arrasado por una plaga. Vaya coincidencia, ¿eh? Y así puedo seguir por un rato. Stephen King y su libro Apocalipsis de 1978 La película del francés Georges Méliès titulada Viaje a la Luna del año 1902 La novela de suspenso de Dean Conce llamada Los ojos de la oscuridad publicada en el año 1981 Y si recuerdan, por supuesto, el terrible testimonio pictórico que nos dejó Pablo Picasso con sus imágenes de la Guerra Civil Española en el Guernica. Gracias. Gracias. Gracias.